La seguridad, el pretexto. El fondo, una guerra comercial. Los protagonistas, Estados Unidos y China, por el control de la tecnología 5G. Pero las elecciones norteamericanas pueden ser la principal razón de esta batalla tecnológica. Estamos viendo una guerra comercial declarada entre los Estados Unidos y China, precisamente por los severos problemas de balanza comercial que, en el caso particular del gobierno de los Estados Unidos, ha declarado que tiene ventaja China. En ese sentido, también en fechas recientes, el gobierno norteamericano dio a conocer una lista negra de empresas que, por las características del tipo de productos y demás, según el gobierno norteamericano, ponen en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano y estas empresas empezaron a decir, sí, empresas como Huawei, ZTE, Xiaomi, etcétera, etcétera, las empresas de tecnología chinas, tienen aparatos que no son 100% seguros, alguien se puede filtrar por ahí y nos puede robar información. Ese fue el primer argumento. El segundo argumento fue, no solamente tienen problemas de seguridad, sino además los están usando estas empresas para proporcionar la información al gobierno chino sin que nosotros sepamos. Huawei es una de las empresas que más patentes tiene relacionadas con el tema de la nueva tecnología móvil, que es la llamada 5G. 5G, que vendrá a sustituir en muy pocos años a la actual tecnología 4 y 4.5G de teléfonos celulares, es una tecnología que promete muchas cosas, literalmente transformar la manera en la cual hoy en día utilizamos los teléfonos móviles. Como Huawei tiene todas estas patentes, al parecer varios analistas en Estados Unidos, a nivel mundial, lo que han visto es que al parecer hay una intención del gobierno de los Estados Unidos de alguna manera de obligar o de presionar a China y específicamente a Huawei a que abarate el costo de uso de estas patentes para que se pueda extender aún más. La política comercial ahora es asunto de software y hardware. Esta semana Google decidió romper con Huawei, que al día de hoy es el segundo proveedor de teléfonos inteligentes en todo el mundo. Esto significa cerca de 18 mil millones de dólares. ¿Pero resulta rentable esta separación para alguna de las empresas? Decir que una empresa del tamaño que tiene Huawei o que del tamaño que tiene Google van a trabajar de forma aislada ya de aquí para adelante, realmente parece demasiado aventurado. Ambas empresas pierden, o sea, tienen sus mercados, tienen sus impactos y ni le conviene a un Google el aislarse completamente de una empresa del tamaño de Huawei como podría ser de cualquier otra, como tampoco le conviene a un Huawei decir no voy a utilizar una plataforma que es ampliamente empleada. Entonces, seguramente veremos que hay negociaciones que se dan en el ámbito de las corporaciones para llegar a un acuerdo. Si China saca, bueno, en este caso Huawei, en el corto plazo saca una plataforma que compita con la que tiene Google, con todo el ecosistema de Google y más o menos en un mismo nivel de calidad, servicio, etcétera, etcétera, si entonces se verían graves problemas Estados Unidos en ese sentido. Sin lugar a dudas, muchos especialistas lo que han dicho es que la parte más riesgosa no es tanto hoy en día, hoy por hoy, lo cual no quita que el riesgo existe, de una guerra nuclear, sino que tendría que ver con el simple hecho de la guerra de la información. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.